Costa Efex De la costa, de la costa, de la costa, para el mundo entero DJ Vampiro, Vampiro Pero antes de empezar con la rechera Quiero ver el meneo de las mamis ¿Dónde están las mamis del Flow? El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami Esta rola que te canto a ti te la quiero dedicar Esta rola que te canto a ti te la quiero dedicar Porque la sabes bailar con movimiento espectacular Porque la sabes bailar con movimiento espectacular Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a parar Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a parar De aquel que no quiera bailar, mejor que se ponga a chupar De aquel que no quiera bailar, mejor que se ponga a chupar Esta fiesta se está re buena y muchas muchas pa' bailar Agarra cuando te pareja que otro te la puede bajar A bailar y a gozar, este ritmo es sensacional Con un paso bien cachondo que a todo mundo va a rechar Terrecita Con la mano arriba, con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas Voy a ir pa' acá, voy a ir pa' acá, voy a ir pa' acá, voy a ir pa' acá El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami Y esta bola que te canto a ti te la quiero dedicar Porque la sabes bailar con movimientos espectaculares Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a parar Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a parar Y aquel que no quiera bailar mejor que se ponga a chupar Y aquel que no quiera bailar mejor que se ponga a chupar Esta fiesta ya está re buena y muchas muchas para bailar Agarra todo por pareja y otro que la puede bajar A bailar y a gozar este ritmo sensacional Con un paso y un cachorro que a todo mundo va a rechar Y de nuevo te cita, cita Cítame cuando tú quieras Amor A bailar, a bailar y a gozar Este meneo mami rico Y las mujeres solteras El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami Y esto es para ti Para toda mi gente de la costa oaxaqueña DJ Vampiro Y DJ Tetris Los gigantes del sureste Esto es de la mami del flow Ya se pasó güey Y sabes de qué mueren los quemados Ahí se las dejo de tarea